Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal nuevamente. Aquí estoy de vuelta con un video de manualidades para ustedes. En este caso quiero compartirles cómo realicé estos tres tipos de florcitas usando simplemente fieltro, como también pegamentos y algunos accesorios. Si quieren saber cómo las hice, les invito a que vean el paso a paso a continuación. Para hacer estas lindas flores vamos a necesitar los siguientes materiales. Por supuesto vamos a estar usando nuestro fieltro y los colores van a ser a su elección. Tijeras. Vamos a necesitar algo de forma circular. En este caso yo estoy usando estas tapitas y les elegí de diferentes tamaños para poder trazar diferentes tipos de círculos en nuestra tela. Vamos a necesitar algún tipo de pegamento. Yo voy a estar usando la pistola de silicón caliente. Ustedes pueden optar por usar la que es en frío o inclusive pueden usar hilo y aguja. También vamos a estar necesitando papel, lápiz y regla. Por último, y esto es opcional, podemos usar pompones de diferentes colores como también algunos botones de diferentes tamaños. Y si tienen pueden usar cuentas o gemas o estas florcitas acrílicas que ustedes pueden conseguir en cualquier mercería. Tomamos la hoja de papel y elegimos la tapita de nuestra elección y trazamos un círculo. Tomamos uno de los círculos y lo doblamos exactamente a la mitad. Luego a esto lo vamos a volver a doblar a la mitad de esta manera y lo volvemos a doblar una tercera vez. Ahora la parte ancha del doblez lo que vamos a hacer es redondearlo un poquito más. Y aquí tenemos nuestra flor. Tomamos un fieltro del color de nuestra elección y lo que vamos a hacer es trazar la flor que acabamos de recortar. Luego la recortamos, así. Hacemos una flor un poquito más pequeña con un círculo más pequeño para colocar en el centro. De esta manera. Y la trazamos en otro color de fieltro. Ya tenemos otra florcita de otro color. Y recortamos un circulito pequeño. Ahora lo único que queda por hacer es armar la florcita. Y también obviamente pueden agregarle algún detallito como un botoncito. Pueden agregarle una gema de color azul. Van a agregarle una florcita de esta. Lo que a ustedes les guste. Otro color de fieltro. Vamos a recortarle la medida a su elección. En este caso yo tengo un cuadrado de 9x9 cm. Y le vamos a doblar las puntas procurando que quede bien en el centro. Primero esta. Y luego esta. Y hacemos lo mismo con las otras puntas. Con mucho cuidado van a dar vuelta el cuadrado sin que se les suelten las puntas. Y vamos a tener siempre un dedo en el centro para que no se nos suelten las puntas de abajo. Colocamos un poco de plasticola en el centro de la flor. y traemos una punta para pegarla. Mientras esta se está pegando traemos otra punta más que esté al lado. De esta manera. Y dejamos que se peguen. Luego colocamos un poquito más de plasticola si es necesario. Y traemos otra de las puntitas al centro. Y luego la que resta. Ahora sí. Con la ayuda de la parte de atrás de un lápiz lo presionan en el centro para no quemarse. Bueno, una vez ya esté seco nos va a quedar algo así y de atrás nos va a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer es teniendo desde el medio sujetando el cuadrado vamos a levantar una de las puntas que nos quedó atrás. No del todo porque lo que queremos lograr es este efecto así como de pétalo. Y para procurar que esto no se nos desarme lo que les recomiendo es que abran un poquito aquí atrás le pongan una gotita de plasticola. Luego del otro lado lo presionan así. Ahora lo único que queda es agregar cualquier accesorio. Puede ser un pomponcito en el medio pueden ser un botoncito con una gema y ponerla en el medio o puede ser el botoncito solo inclusive pueden poner algunas de estas perlitas lo que a ustedes más les guste. Bueno, empezamos por decidir los colores que vamos a querer usar y los tamaños que les queremos dar a cada uno. Recortamos cinco círculos del mismo tamaño pero uno de diferente color este va a ser el centro de nuestra flor. Colocamos un poquito de pegamento y doblamos a la mitad. Y hacemos lo mismo con el resto de los círculos. En el círculo de que es diferente color vamos a tomar un poquito de plasticola del centro hacia afuera hacemos una rayita y pegamos uno de los pétalos de esta manera con la parte circular hacia afuera. Lo mismo del lado opuesto Luego hacemos lo mismo pero por los costados. Si ustedes se están dando cuenta estamos haciendo como una especie de X con el pegamento. Acomodamos los pétalos como más nos guste y aquí ya tendríamos una florcita. Si notan que les ha quedado mucho espacio en el centro y no se ve bien como una flor lo que pueden optar por hacer es pegar los pétalos en el medio y les va a quedar más formadita. También le pueden poner algún detallito en el centro y eso ya le crea mucha más dimensión a la flor. ¡Suscríbete al canal!